¿Qué es la sentencia de los ERE? ¿Usted va a dimitir? ¿Sí o no? Porque si es condenatorio, usted pasaría la historia como el único secretario general que ante una condena de tal tamaño no dimite. Así que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo. La ignorancia es muy atrevida. El señor Rivera acaba de proponer una modificación de la ley electoral que va a hacer que, por ejemplo, la España despoblada, Zamora, Valencia, León, Valladolid, Zarboruña, Badajoz... ...se queden sin representación parlamentaria. Es decir, que hablando de regeneración democrática, el deber inexcusable de una democracia es prestigiar y reivindicar el honor y la memoria de las víctimas del ERE. Vaya, que no va a dimitir, señor Sánchez. No piensa dimitir. La España democrática es fruto del perdón, pero no puede ser producto del olvido. Y hoy disfrutamos de una democracia porque hemos dado la vuelta a la España del franquismo que tuvimos hace 44 años. Donde había represión y dictadura, hoy hay libertad y democracia. Donde había uniformidad e imposición, hoy hay diversidad cultural y territorial. Donde había aislamiento, hoy hay Europa. Y donde había machismo y homofobia, hoy hay feminismo y tolerancia. Esa es la realidad de la que nos tenemos que sentir orgullosos de la España democrática que hemos logrado construir entre todos durante estos últimos 40 años. Por mucho que le pese a la ultraderecha y también a los independentistas, hemos dado un paso de gigante con una gran victoria de la democracia con la exhumación de los restos del dictador.